Otraswe va a contarme una puesta en escena de alrededor de 7 bandas son 3 bandas por noche, o sea, viernes y sábado y cerramos con una banda de nivel nacional el día domingo y los DJ que hemos convocado también tienen una trayectoria y una larga trayectoria ya a nivel nacional e internacional el comienzo de los shows se hará más o menos a las 12 de la noche comenzarán los DJs hasta las 4 de la mañana y las bandas comenzarán a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche aproximadamente Parió La Choca, Down Beat Dab de Mendoza Abrigones de San Rafael, La Máquina del Tiempo después, ¿cuál otra? Los Sopla Fortuna de Córdoba y Che Compadre de Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!